muere chabelo el amigo de todos los niños a los 88 años de edad este sábado la familia informó la muerte de javier lópez chabelo a los 88 años de edad el ícono de la televisión mexicana fue un actor conductor y cantante de león dejó marca en muchas generaciones javier lópez chabelo murió por problemas abdominales así lo dio a conocer la familia la mañana de este 25 de marzo la familia lópez miranda informó en redes sociales que chabelo el reconocido conductor y actor mexicano murió y pidieron al público dejarlos pasar en paz el duelo para que puedan hacerle frente a su dolorosa pérdida con el alma desgarrada y sabiendo que muchas y muchas personas lo han querido por muchos años y que perderá su partida les pediremos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia publicó la familia lópez miranda sobre la muerte de chabelo pero quién era chabelo originario de eeuu javier lópez chabelo nació el 17 de febrero de 1935 en chicago el actor es hijo de padres mexicanos originarios de león guanajuato lugar a donde el actor volvió junto con su familia tan sólo un año después de su nacimiento al cumplir sus 18 años regresaría a eeuu para ejercer su servicio militar en ese entonces pudo haber participado en la guerra de corea pero el conflicto terminó antes de su estancia chabelo vivió entre ambos países pero finalmente fue en méxico donde decidió seguir su camino primero para ejercer su carrera de medicina durante cuatro años en un sanatorio particular del cual era socio y después como manager y asistente de producción en televicentro hoy la playa tv desea expresar nuestras más sinceras condolencias a familiares amigos y fan de este gran personaje que sin duda dejó huella en el corazón de muchas personas en el mundo